Hola amigos, el día de hoy les voy a preparar un plato rico también, muy delicioso. Es el pollo en salsa la huancaína. La salsa es igual que para la papa la huancaína. Bueno, la diferencia en esta salsa es de que voy a utilizar menos leche y un poco más de agua porque lo voy a cocinar para que cocinen las papas. Pueden hacerlo también con papas zancochadas en rodajas y bueno, ponerlo acompañado al servir. Pero yo esta vez, en esta ocasión, lo voy a hacer en rodajas crudas y lo voy a cocinar junto con la salsa y el pollo para que absorba el sabor de la salsa y bueno, salga un poco más rico. Bueno, comencemos con la preparación. Bien, para este pollo a la huancaína necesitamos, bueno en primer lugar el pollo, ají amarillo, 5 ají amarillos que ya están completamente limpios y quieren un poco picante pueden dejarle las venas un poco y si no, limpiarlo bien para que no pique. La cebolla, yo la he trozado así, le he picado grueso porque lo voy a cocinar. 200 gramos de queso, un paquete de galleta, guatacay, ajos y maní. Vamos a proceder a prepararlo, bueno vamos a echarle sal a nuestro pollo, le vamos a echar sal y pimienta. Un poco de pimiento. Y en una olla colocamos el pollo en aceite, lo vamos a echar. Listo, como ya está señándose las presas, mientras vamos a hacer este, vamos a quemar un poquito el ají de esta manera. Lo vamos a quemar solo un poco porque quiero que tenga un sabor ahumado del ají. Listo, ya está. Como veis solo lo he quemado un poquito nada más. Lo que también, solo las puntitas. Listo, ahora vamos, mientras se va sellando, vamos a saltear la cebolla. Bueno, lo salteamos bien porque vamos a licuar todos los ingredientes, la cebolla, el ají, el queso. El guatacay, el maní, la leche, todo junto. Bueno, guatacay, guatacay, como lo llamen. Igual lo vamos a licuar todo y lo vamos a poner a cocinar. Ya, licuamos el ají, la cebolla y le echamos el maní y lo licuamos. Listo. Ya están las presas, las retiramos todas. Agregamos el ajo. Recuerden que esta salsa no va a estar solo con el pollo, sino también va a ir unas papas en rodajas. Que lo vamos a echar una vez que ya haya hervido la salsa, 10 minutos. Y le vamos a agregar las papas para que cocinen junto con la salsa y penetre el sabor de él. Agregamos la salsa. Agregamos las presas. Lo movemos. Probamos la sal y lo dejamos cocinar unos 10 minutos. A fuego medio. A esto ya le he agregado las papas. Lo voy a dejar cocinar unos 15, 15 minutos. A bajo fuego para que se cocine parejo y no se seque la salsa. Y luego lo vamos a servir. Listo, ya está, ya quedó. Ahí está, lo he decorado con un poquito de perejil. Y bueno, a comer.